Un terremoto de 7,8 grados ha sacudido el sureste de Irán, en una zona montañosa cercana a la frontera con Pakistán. La televisión estatal del país habla de 40 víctimas confirmadas, pero el balance final podría ser mucho mayor. El temor se ha dejado sentir en la capital india, Nubadeli, y en ciudades del Golfo Pérsico como Dubái o Bahrein. Es el mayor terremoto que sacó del país en 30 años. Hace una semana, un seísmo de 6,2 grados dejó 30 muertos y cientos de heridos. Irán tiene una actividad sísmica importante que ha dejado un gran número de muertos en los últimos años. Hace casi 10 años, en diciembre de 2003, más de 30.000 personas perdieron la vida en un seísmo en la ciudad de Ban. ¡Gracias!